Se que no sois demasiados los que conocéis mi música, mis teclas Pero sois los suficientes para que cumpla mis metas Le habéis dado un motivo a mí y a mi libreta para que escriba canciones que mi alma os interpreta No es subir y sudar la camiseta, es bajar y sentir como identificáis mis letras Que pase un coche y lleve puesta mi maqueta o que dé un concierto y que mi gente me espere en la puerta Sois la fuerza que mueve mi bicicleta, el tren que no perdí, la flor de lis que trajo el néctar Una tormenta que acaba en siete colores, siete escalas de sabores que alimenta No tengo que mentir, no creo en las apariencias, me gusta sonreír aunque en este avión suframos turbulencias Hay que seguir pero siempre con paciencia, conseguir hacer de un sueño una vivencia Alguien me preguntó que si la hacía por gusto, que si no era injusto que no llegase más lejos Señor, ni yo me luzco ni tampoco tengo un lucro sin ser brusco, lo único que aquí yo busco es poder callar al silencio Así venció la calma, subió la marea y la arena de la playa dejó de ser blanca Quedan tantos deseos como estrellas, tantos inviernos fríos como lirios hay en primavera No es un delirio, es una idea, yo creo en la música, es mi única paloma mensajera Me da cobijo cuando nieva una oportunidad, si no corrijo mis errores y problemas No pongo pegas, esto es más que suficiente, merecerá la pena que lo vivan tantas mentes Enloquecidas cuando deje la simiente y florezca, agradecido siempre mi gesta No, no es pestañear, es mirar fijamente y ser consciente de lo que hay que asimilar Una mentira sería pecar de humildad cuando todos aportamos algo en particular Sin mirar atrás no es un trabajo similar, es una senda que encomienda al que pretenda recular No hay camino, se hace camino al andar, vaciando mis zapatos de las piedras que cruce al pisar ¿Y mi destino dónde está? Lo he perdido tantas veces que ni adelantando el tiempo lo llego a encontrar Mi mejor compañía es la soledad, al cerrar los ojos puedo ver más claro por la oscuridad Quiero erradicar el malestar para estar en paz, repartir el pan con los demás Porque hoy es por vosotros, mañana Dios dirá, Dios dirá, 2016 y lo que nos queda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!